Nos faltan 7 reaccioncitas para las 100 reacciones Es que me duele la rodilla, bizcochito, no la puedo doblar tanto Por aquí no era Me duele menos estirada Espérate, espérate, podemos doy Empúgenme O los empujo, pero ahí está Ah, mira, sí Ah, cabrón, espérense, por aquí tampoco No, hay que buscar un bloque, ahí está, ya lo vi Ahí está, GG ¿Qué, ya? ¿Está ahí? Vuela, o sea, pásate el tubo, pásate el tubo y hay un bloque a la mitad Eh, no, por ahí no, de encia Ah, cabrón ¿Qué pedo? No, ¿qué hice? Aparecí contigo y me maté Ahora, bueno, pues Estoy diciendo ahí, tú te metas al tubo Pásate el tubo en medio Ay, perdónenme, pues Ay, no, se mete al tubo y se muere, no, hombre Ay, bueno Ay, bueno Pam, 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 pam para mí y luego ahorita despierto qué pasa y si la puedo mover pero me duele la colección de mario completa mar carritos mario par y mario me quiero que otro mario mario galaxy pues mario mario paper tengo que trabajar y lo primero que veo es que tengo un whatsapp de ar y dije ay no entonces está grave la muchacha era por acá pero es que hay como un barquito no sé gracias por dónde era por allá abajo brindaba brindar esperen yo me sacrifico 7 por la puerta por la puerta por la puerta por la puerta mátate y vete por la puerta acá está mucho ser yo cual puerta ay cabrón no mames hijo de la verdad pero tenemos que matar al bum 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 por la puerta tampoco es creo pum 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 se me hace que es por acá por donde yo me quedo tal vez business tú quién eres yo soy el loco o lynn mario gol a las costas cómo estás testigos Разpel大家好 parte me gusta este., sal足 Death Day I no sé 았습니다 p Observando me duele me sigue y vir No, 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 ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Acá está el güey este Ya sé, ahí voy ¿Cómo llegaron ahí? Pues por la puerta No ¿Quién es el hongo? No, pero pues Tienes que brincar encima del boom boom Pues sí, ya sé Ay, Lee, güey, ya sé ¿Qué haces? Ay No, ya me mató Ay, no, hubiera vivido ya, chivaba Ay, por el amor de Dios ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo corres a lo bestia ahí? Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Quién, yo? Por la puerta, ya les dije Pero por la puerta no llegas ahí Sí, ¿cómo no? No Ay, Dios ¿Y a dónde se fue el boom boom? No, me va a matar, me va a matar Ay, frutazos Yo también Arregla, arregla ¿Cómo va lo de tu plus para jugar, Monopoly? Aquí está el güey este Ay Ahí va Ay 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 Es nada más otro madrazo, otro madrazo Ya, creo que ya Eso Ya No, se va a caer esto, se va a caer esto Bueno, entonces los vi en la meta ¿Ya lo mataste? Ah, no, pues ¿Ya? Fácil, te metes a caer este lado en la puerta Ya, métete a la puerta y ganamos No, no me digas de esto A ver Les estoy diciendo Ahí están bobeando, nambres Ay, sé cómo, no estoy escuchando el juego No, no No escucho lo del tiempo Ay, déjame algo Dale otra vez Ahí está, vámonos Vénganse Qué rápida No, ya me quitan Deja de gritar, por el amor de Dios No, ya vale Ay, Dios mío Hola, ¿qué? Gracias por eso me encanta No, porque revive aquí Bueno No, me va a pegar Me va a pegar No Gáralo, gáralo, gáralo Gáralo, gáralo Gáralo, gáralo 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 Ah, cabrón, ahora sí nos dio Gáralo Sí, claro Lo que tú digas Aguas ahí Aguas ahí Aguas ahí Mónica Espérate, no te vayas Me acabas la flor Eso Ay, ya está aquí Órale Agarra el cupayazo El cupayazo Lo vamos a necesitar Ay No, no, no No, no No, no No, no Gracias Ahí quédate Ahí quédate Vete a donde Ya lo maté Ya estoy en la meta, ¿eh? ¿Qué?